La vida, la música y las estrellas en Camino al Sol. Me va anunciando el preludio de un beso, ese sabor a café, mantequilla y calma, mañana neblina, rocio en la ventana, huele esa tierra bendita, mojada, eres la obsesión del sol en la mañana. Acércate para que veas este precipicio, pa' que en un beso saltemos al vacío, y así me muestres donde nacen los fríos. Son tus besos, mantequilla y calma, en las mañanas me arrojo en tu piel, mi desayuno, comida, mi cena, eres el bosquillo, el río que lo riega. Son tus besos, mantequilla y calma, en las mañanas me arrojo en tu piel, mi desayuno, comida, mi cena, eres el bosquillo, el río que lo riega, el río que lo riega. Bajo la sombra de una mata de mango, con un corito de cigüitas cantando, y la brisita que hace bailar mi pelo, te va anunciando el preludio de un beso. Ese sabor a café, mantequilla y calma, mangana, neblina, rocia en la ventana, huele esa tierra bendita, mojada, eres la obsesión del sol en la mañana. Deja que la noche se te abroche, que la loma sea cordillera, que la rígola una represa de ilusión. Voy sembrando las experiencias de almendra en la divina vereda, que me lleva tu corazón. Acércate para que veas este precipicio, para que en un beso saltemos al vacío, y así me muestras donde nacen los ríos. Yo estoy cantando. Son tus besos, mantequilla y calma, en las mañanas me arrojo en tu piel. Mi desayuno, comida, mi cena, eres el bosquillo, el río que lo riega. Son tus besos, mantequilla y calma, en las mañanas me arrojo en tu piel. Mi desayuno, comida, mi cena, eres el bosquillo, el río que lo riega. El río que lo riega. Mi querida Echere Sábio desde Venezuela, y a todos ustedes, amigos de Camino al Sol y toda la audiencia, muchas felicidades. Gracias por el privilegio de obtenerme aquí. Un abrazo y un beso.